Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidos a la cocina de Vamos Arriba, socio. ¿Cómo anda? Segundo día. Segundo día. ¿Cómo se sintió? Sí, estuvo ahí. Impecable, impecable estuvo, Jami, porque sos muy bueno. Y porque estamos acá disfrutando de este feriado. Ustedes seguramente que no trabajan, están disfrutando. Y están prendidos a la pantalla de Canal 4. Hoy. Hoy. Hay un momento hoy, hay un momento. ¿Qué? Porque claro, por supuesto que hoy, Hamilton, nos acompañan los abuelos. Como siempre, como todas las semanas, nos acompañan pasta los abuelos. Que les quiero decir algo, ya les vamos a estar mostrando el plato con Jami. Porque mirá, vení Jami, acompañame acá. Yo quiero que destapes este manjar y que me digas si esto no te hace acordar algún domingo. Vos sos muy joven, pero lo que están detrás de cámaras. ¿No te hace acordar un domingo en familia con la abuela cuando te esperaba con una fuente así de esto? Mirá. De tallarines verdes. Tallarines verdes con un rico estofado de pollo. Porque muchos dicen, no, el estofado tiene que ser de carne. No, señores. El estofado con pollo. Sí, con pollo. Y con alitas. Queda bárbaro. ¿Cómo andás volando, Fede? Con alitas de pollo, por supuesto. Y di que hablar de estos tallarines, que después vamos a estar hablando de estos tallarines, tienen un montón de espinacas, son espectaculares. Porque son de los abuelos, por supuesto. Pero, ¿qué momento que tenemos hoy? Por favor, dirigite Hamilton, haceme el favor. Al freezer. Al freezer. ¿Porque en el freezer? Porque yo les digo, claro, tenemos telepatía. Lo llevamos muy bien. ¿Qué tenemos acá, Marce? Lo que prometimos. ¿Se acuerdan lo que prometimos? Porque yo les muestro esto así. Ustedes dicen, ¿qué es esto? Una croqueta. Una croqueta. ¿Pero saben lo que es esto? Helado frito. Helado frito. Esto es... Yo te voy a... Mirá. Pará, pará. Lo que pasa es que este es un momento muy particular. Porque en realidad el aceite está caliente. Y esto lo que puede pasar es que, como es helado, yo te voy a mostrar. Mirá. ¿A la una? A las dos. Ahí. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Mirá. Porque esto es un toquecito, ¿eh? Tiene que estar bien caliente el aceite como está ahí. Y esto tiene una bocha de helado de crema. Ya lo vamos a aprender a hacer. Tiene una pastela, que ya te la voy a enseñar a hacer también. Lo vamos a hacer juntos para la gente. Y esto tiene, en vez de pan rallado, lo que tiene es, escuchá bien, tres ingredientes. Granola, cereales y galletita María. Galletita. ¿Está? A ver, Jami. Mirá eso. Gracias a Dios. ¿Qué pasó? Salió perfecto. Porque te quiero mostrar algo. Helado de crema. ¡Gracias! Salsita de frutilla. Porque, por favor, Jami, a la mitad, por favor. Para que la gente vea que no es una croqueta. ¿Qué es una croqueta de helado? Que es helado de crema. Ahí lo tenés. No puedo crema. Mirá, Julián atrás de cámara está haciendo así. ¡Mmm, maravilloso! Está haciendo así, la vi, como diciendo, pero, a ver, piensen un poquito. ¿Qué estás inventando? ¿Por qué no se va a poder freír un helado? ¿Por qué no? Piensen un poco. Y te digo más, ¿puedo acotar algo? Por supuesto. Porque mucha gente dice, ¿de qué es? Solamente puede ser de crema, porque la crema se puede congelar. Otro sabor no. Discúlpenme, si estoy errado, vengo mañana. Andy pregunta si puedes ir al horno en medio frito. Pero, ¿está bien lo que dije? Yo quiero... ¿Está bien lo que dije? Está perfecto lo que dijo el ruso. ¿Qué pasa? Si vos haces esto con un helado de sabayón, por ejemplo, como el helado de sabayón... ¿Qué, estoy yo? ¿Qué, estoy yo? ¿Qué, samba, John? ¿Cómo es samba? Sabayón. Samba, John. Samba, John es lo que hace John cuando baila, samba. Muy bien, muy bien. Saba es... Saba-yon. Saba-yon. Jami, explícalo, por favor. Es sabayón. Nunca en mi vida escuché a nadie que diga, dame un helado de sabayón. Yo sé, yo digo... Pero porque está mal dicho. Estaba guayizado. Saba-yon. Yo no pido sabayón porque no me gusta. No, es sabayón. A ver, vos que estás del otro lado, comunicate y explícale a Andy por qué se llama sabayón. Frutilla, frutilla. Es sabayón. No, no es samba con M. Banana Split. Es saba con B larga. Nadie le dice eso. No, pero... La gente le dice samba. Encuesta en las redes. Por favor. Encuesta en las redes. ¿Cómo le decís? Samba-yon. Samba-yon. Samba-yon o... Samba-yon. Saba-yon. Yo discrepo con ustedes. En realidad, no sé qué opinás vos, Jami. No es cómo le decís. Es cómo es. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, no es cómo le decís. Porque yo le puedo decir a muchas cosas. Otra consulta. ¿Cómo se dice? ¿Crema Santillí o Yantillí? Bueno, lo que pasa que ahí está... O sea, lo podés decir de las dos maneras. Hay una manera que es más... La pronunciación en francés, en realidad. ¿Podés pronunciarla como es? ¿Sabés cuál es el origen? Quiero que lo prueben esto, por favor. Después voy a explicar cuál es el origen del Samba-yon. Porque yo quiero que prueben esto. Porque Yu... Yu, que nos trabaja con nosotros, hizo como... ¿Cómo vas a fritar helado? Pero en realidad no tiene nada de extraño fritar. Porque uno asocia siempre la fritura a algo salado. A algo salado. Pero no tiene nada que ver. Vieron que la combinación queda... Pero tú estás egoísta. ¿Entienden? Ya te voy, ya te voy. Pero estás comiendo todo el helado frito. Ruso, combina a Andy. Vení. ¿Qué aceite es? Es aceite de maíz. Aceite de maíz. Sí, se nota por la textura. Perdón, ¿esto es marmelada o falsa? Salsa. Eso es salsa. Pero probá, por favor. Sabés qué es, si ya escuchaste. Aparte, no es pan rallado, señores. Repito de nuevo. Es granola, galletita... Es frito, te aviso que es frito. Y cereales. Es frito. Marquísimo. ¿Vieron? Qué rico. Y te voy a decir... ¡Maravilloso! Estoy en un momento cultural para que la gente aprenda y se nutre de las cosas que uno aprende en la vida. Sí. ¿Sabes dónde sale zambayón? ¿Zamba? Zambayón, ¿dónde sale? La palabra zambayón, ¿de dónde sale la palabra zambayón? ¿De dónde? Estaba Paul McCartney y John Lennon. Entonces estaban con la guitarra y Paul McCartney le pregunta... Y John Lennon le pregunta a Paul McCartney, ¿qué estás haciendo? Un zambayón. Y esa le dice arrancó, arrancó. ¿Sabés qué me toca irme, me parece? Te está llamando, mirá. ¿Dónde? Está divina, mirá. Está solita. ¿Alguna vez tuviste ese plano de ella? ¿Así? No la puedo ver tan lejos. No la puedo ver, por favor. Venga con el tío. Por favor. Vichy, Vichy, Vichy. ¿Los tallarines de los abuelos en su control? Ay, Fede, ahora te doy un poquito para que... Contame la receta, te pido, por favor. Pero por supuesto, claro, para estos tallarines de los abuelos, por supuesto, con pollo estofado, ¿qué vas a necesitar? ¿Un paquete de tallarines? De los abuelos, claro. Dos zanahorias, un morrón rojo, media cebolla, dos ramas de apio, un diente de ajo, un kilo de alitas o muslo de pollo, lo que quieras, 150 gramos de panceta, 150 gramos de arvejas y una lata de tomate. Eso es lo que vas a precisar. Cambio, Jami. Decilo vos, por favor. Bueno, vamos. Para el lado frito vamos a precisar una taza de leche, una taza de harina, una taza de azúcar, dos huevos y un chorrito de vainilla. Eso para la masa. Exacto. Después vamos a precisar para el empanado una taza de granola, una taza de cereales, una taza de galletitas María y un litro de helado de crema. Eso es lo que vas a precisar para esto. El helado frito. A ver, Jami, ¿cómo está? Buenísimo, señores. Estamos en esa disyuntiva, ¿no? Sí. ¿Zamba o saba? Está difícil. No, no está difícil. No, no está difícil, no. Es sabayón, señores. Bueno, pero opinen ustedes, ¿eh? Ya está la encuesta ahí en las redes sociales. Perdés por lejos, me dicen, pero por favor. Manos a la obra, querido Jami. Vamos a la obra. Vamos a hacer esta masa que debe quedar así. Exactamente. Vamos a mostrarle a la gente. Es la clásica masa de los panqueques americanos, ¿no? Vamos a pasar, yo lo que les quería contar es que vamos a pasar la bochita de helado. Esto te va a resultar fácil, solo que hay que tener algunas precauciones. Sí, el helado bien duro, congelado. Hacer las bochas de helado, como dice Jami, que esté bien congelado. Luego rápidamente pasarlo por esta masa y después pasarlo por el empanado. Que claro, que no es un empanado con pan rallado. Es un empanado con cereales, galletitas y granola. La granola sin pasa de uva. Y lo que hicimos, este empanado, en realidad lo que le hicimos fue pasarle el palo de amasar. Sí, para que quede más finito, se pede mejor. Eso mismo. Nada más que el palo de amasar. Si tenés una procesadora, yo, o sea, nosotros recomendamos que no te quede como un puré, ¿no? Sí, que no quede una harina. Eso, que no quede una harina, quise decir, exactamente. Que quede más o menos algunos trocitos, ¿ves? Acá hay un pedacito de galletita, unos trocitos un poco grandecitos que queden, ¿ves? Ahí. Bueno, manos a la obra, Hamilton. Vamos. Vamos a agregar las yemas. Los huevos. Eh, perdón, estoy con las yemas. Estoy con las yemas porque, claro, el sabayón se hace a base de yemas. No, zapayón, zapayón. Alexis, por favor, te pido, sabayón. Se hace con las yemas de huevo, entonces me confundo. En realidad huevo. Dale. Yo te asisto acá. Huevos y azúcar. Azúcar. Ahí. Y ya, bien batido. Y ahí le vamos a agregar esto que es excepcional, ¿no? Esencia vainilla. Ah, la vainilla. Vieron que cuando sos chico la vainilla te dan ganar hasta de tomarla. Así, es espectacular. Es más, cuando en una casa están haciendo algo con vainilla, ya se siente... En toda la cocina. Exactamente. Ahí. Siempre me gustó usar la tapita como medida de la vainilla. Ahí va, perfecto. Muy bien. Primero, todos los ingredientes líquidos acá, ¿eh? Bien, bien incorporado, bien, bien batido. Vamos a agregarle a esto polvo de hornear, pero a penitas, ¿eh? Garo, un meso grande para Garo, un gran artista. Ahí estamos. Muy bien. Ahora le vamos a agregar, no toda la leche. No. ¿Está? Vamos a incorporarle y después cuando le agreguemos la harina, vemos a ver si precisa más harina porque no puede quedar líquido. Sí, tiene que quedar en su pulpo. Exactamente. Y vamos a agregarle la manteca derretida también. Ahí. Perfecto. Voy. Vas. Dale. ¿Cómo va? Va a faltar, ¿eh? Sí, va a faltar. Va a faltar. Claro, no le eché todavía, no le agregué ni media taza de harina. Te recuerdo que está tamizada esta harina, ¿eh? ¿Para qué? Para que justamente no queden grumos. No queden grumos, exactamente. Ahí. Perfecto. Va a pisar un poco más y ya estamos. Sí, va a tomar casi toda, me parece. ¡Wow, wow, wow! Sí, Leo, tranquilo. Tranquilo, Leo. Ya está bien. Ya estoy. ¿Te parece que le agregué todo a Jami? No, me parece que yo lo hago bien. ¿Un poquito más? Puede ser. A ver, compararla. Vamos a compararla. Vamos a comparar con la otra. Un poquito más. Esta ya está más hidratada también. Esta ya está más hidratada. Claro, cuando la masa se asienta, hidrata, exactamente. Un poquito más. A ver ahora. Esto ya no lo utilizamos más. Perfecto. Y la dejamos reposar. Y la dejamos reposar. Exactamente. Bueno, ahí ven cómo quedó esta masa. Que lo que vamos a hacer, por si vos te perdiste algo, es la bocha de helado, pasarla por acá y luego empanarla. Importante, importante que después de empanarla, en realidad el término empanar significa empan. Sí. ¿No? Pero ustedes me entienden lo que les quiero decir. Después de pasarla por este preparado de granola, galleta y cereales, la vas a volver a enfriar. ¿Ah? ¿Qué tema, sangrilá, garo, querido? Sí, ya sé que no te gusta. No es... Bueno, está bien, perdoná. No, sé que te gusta, sí. Quise decir... Porque te quería decir lo siguiente. No te dejas tranquilo. Escuchame lo que te voy a decir. Después de empanar esto, o de pasarlo por la preparación, lo volvés a enfriar. ¿Está? Vuelve al freezer. Porque va del freezer directo al aceite caliente. Porque en realidad tiene que formar costra y nada más. ¿Entendés? Nada más. Porque el helado dentro va a seguir congelado. Y esa es la idea. El contraste entre el frío y el caliente. Exactamente. Me hace acordar también, ¿sabés a qué? A lo Mele Surprise. Sí, también. ¿Te acordás que el helado, el merengue va... Lo Mele Surprise, por si no saben, es el helado. Algunos dicen que va simplemente con merengue y al horno y otros... Con pionono. Con pionono. Exactamente. Y después se quema el merengue. Queda quemadito el merengue. Porque el postre va al horno a quemar el merengue. Con el helado dentro. Y el pionono hace como un aislante. Sí. Y cuando lo cortás, está el helado congelado y está el merengue quemado y horneado y calentito. Es un postre delicioso. Más o menos es el mismo concepto con el helado frito. Así que, mirá, te voy a mostrar algo. Quiero las ventanas claras. ¿Ves? Acá ya tenemos las bochas y mirá. ¿Ves? Está bien, bien congelada. Que es como debe estar. ¿Vamos a pasar uno por la pastela? Vamos a hacer uno para mostrarle a la gente cómo queda esto. No hagas todos, hacé uno. Uno solo. Uno solo. Vamos por esta que ya está hidratada. Ahí está, vamos por esta. Si querés agregarle un poco de esta también. Dale. Si ves que no te da la cantidad, o está bien la cantidad. No, me da, sí. Dale. Vamos a hacer una bochita para que vea la gente cómo se embadurna todo eso. ¿La tenemos? 18 de julio hoy, eh. Hoy hay que escuchar música popular. Hoy hay que escuchar música popular. Bueno, es popular. Pero no, no, no me refería a ese. No me refería. Ahí. Bien, bien, empanalo bien. Bien empanado y apretalo bien para que quede bien. Ay, va, perfecto. Vos lo que podés hacer también es hacerle un doble empanado. Sí, obvio. Si querés. Pero ves, ves cómo quedó. Así. ¿Ves? Esto va nuevamente al frío. ¿Entendés? Bien, bien empanado. Perfecto. Si querés, como te dije, lo apretás bien y lo volvés a pasar y le haces un doble empanado. Pero eso como vos quieras. Ahí. ¿Ves? Jami. Vamos para el freezer de nuevo. Esto vuelve al freezer. Y también vuelve con estas bochas. Y vamos a hacer lo que, lo que sí es verdad. Tenés un momento, un momento medio complicado. ¿Qué te pasa? Decí lo que no puedo. Tranquilo. No, yo te voy a decir, no. Este, el momento, es cuando vos vas a freír. Dentro de un rato, casi al final, nosotros vamos a tener un momento complicado. Sí. ¿Y por qué? Porque vamos a sumergir el helado. Y yo no quiero que el helado se, Jami, se abra y enchastre todo, por ejemplo. Es un momento complicado. Yo te voy a invitar para ese momento. Dale, llamame. A todos. ¿Tenemos el número? Ay, Dios mío. Por supuesto. ¿Puede llamarlo? Claro que sí. ¿Cómo? Armamos una, Federico. ¿Dónde estabas? Armamos una bochita de helado. J. ¡Qué lindo! ¡Ahora sí, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No, ¿cómo levantar? Pero, ¿no le gusta la música tranquila? Uno tiene que estar tranquila en la cocina. Sí. Vino. Disfrutando. Claro, disfrutando. Y vos, y vos también vas a disfrutar, claro. Porque hay mucho más, vamos arriba. Porque después de la pausa, estamos con Jami, estamos todos cocinando. Vamos a hacer helado frito y, por supuesto, tallarines de los abuelos con un rico estofado de... ¿Pollo? De pollo, exactamente, señores. Con la masa que nos sobró acá y esto fuera de programa, estamos haciendo panqueques. Panqueques americanos. Exactamente. Panquequitos americanos estamos haciendo. Pero ahora, ahora es hora, querido Hamilton, de arrancar... Con el estofado. Vamos a darle paso al estofado. Vamos a dejar de hacer panqueques, pero después vamos a retomar y vamos a comer panqueques, helado frito. Pero ahora es hora de este delicioso estofado de pollo. Viste que, en realidad, a veces vos tenés pollo y siempre terminás haciéndolo al horno. Pero es rico un buen estofado de pollo. Más ahora en invierno. Por supuesto. Y en invierno, mucho más rico. Y entonces, ¿qué tenemos? Mulo de pollo. Trozos de muslo de pollo y pata de pollo. Que ahora, Jami, lo que va a hacer es comenzar a sellarlo. Porque no quiero, no queremos toda esta grasa de pollo... No, no. ...que quede en el estofado. Queremos un estofado que no esté lleno de grasa. ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Por Dios! Ahora sí. Entonces, vamos a sellar el pollo. Yo lo voy a poner por acá, Jami. ¿Para qué? Para agregarle sal y pimienta. Impecable. ¡Qué lindo pollo! La verdad, es una locura este pollo, señores. Porque, claro, porque es de ellos. Porque es de ellos. Como no puede ser de otra manera. Tenés todo. Es increíble. Vas a qué locura y tenés todo. Tenés pollo espectacular. Tenés, por supuesto, la mejor carne. La mejor carne. Y te atienden de una manera fantástica. Y es más, si no tenés ganas de ir hasta ahí, ¿qué hacés? ¿Llamás? ¿A dónde llamás? ¿Qué número? 22045594. Con ese número vos llamás desde tu casa, pedís lo que quieras y te lo llevan. Y si querés ir, vas hasta General Flores. 3319, esquina. Luis Alberto Herrera, ahí, a mitad de cuadra, casi llegando a la esquina. Y ahí te vas a encontrar con los muchachos de qué locura que te van a brindar la mejor atención y los mejores productos. Sin duda. Señores, pollo. Sartén caliente. Vamos a cocinar esto. Me encanta ese ruido, Jami. Mirá, escuchá esto. Ay, ese ruido es indicio de que vamos bien. Vamos a sellar todo este pollo. Un poquito de pimienta. Eso. ¿Vos sabés que yo lo puse acá para salpimentar y me olvidé? ¿Qué está pasando? Estoy distraído. Pimienta. ¿Sal le agregaste? No. Estamos usando una sal, una sal, les digo la verdad, una sal mexicana, una sal que está condimentada con especias. Tiene de todo, ¿eh? La verdad es muy, muy rica. ¡Esoy, compadre! ¿Cómo? Bueno. Bien, bien selladito. Bien, bien selladito. Acá tenemos las otras presas de pollo. ¿Y qué le vamos a agregar a este estofado? Escuchá bien. Acá Hamilton picó excelentemente bien. Borrón rojo. Zanahoria. Apio. ¿Viste? Tenés que acostumbrarte a eso. Te van a cortar. Te decía, vuelvo a repetirte, morrón rojo, zanahoria, apio, cebolla, panceta y ajo. Esa es como la base de vegetales más la panceta que vas a necesitar para este estofado. A lo último le vamos a agregar arvejas. Siempre a lo último. Sí, sí. Para que no se deshagan. No se hagan un puré. Exactamente, no se hagan un puré. Y tenemos un caldito también, para no agregarle solo tomate, un rico caldito de carne o de pollo, de verdura, lo que vos quieras. Para alivianar el estofado. Siempre que hablamos de estofado, hablamos de un método de cocción en el cual la carne, o el pollo en este caso, se tiene que estofar, se tiene que cocinar en el líquido. Pero, como el pollo, si querés podés sacarle la piel. Sí, pero... Es una opción. Perde sabor. Exactamente. Entonces, lo que queremos ahora es sellarlo para sacarle un poco de materia grasa, que aporta la piel, y después lo vamos a terminar en esa salsa. Muy bien. Música popular este, 18 de julio, ¿eh? Folclore. Qué lindo. Estoy buscando... Ahí está, lo tenés ahí al lado, el sartén. Te voy a... Cuando me pongo a freír, no le pido permiso a nadie. Vamos a sacar esto, vamos a... Vamos a hacer un cambio acá, Jami, porque esta hornalla, en realidad, es más fuerte. Y como vamos a hervir... Esto lo hacemos, ¿sabés por qué? Porque, claro, en la cocina uno tiene que ir combinando, ¿no? Esta hornalla es más fuerte. Nosotros necesitamos mucha potencia ahora para hacer el estofado. Y, en realidad, los tallarines son tan frescos y tan buenos que precisan simplemente... ¿Cuánto te llevó? Sí, un minuto, dos. Eso, exacto. Un minuto, de acuerdo a como los quieras. Si lo querés un poquito más pasado, lo dejás un rato más. Por eso cambiamos y utilizamos esta hornalla, que la vamos a poner a máxima potencia, para empezar a elaborar la base de nuestro estofado. ¿Vamos a ponerle un poquito de oliva? Vamos a ponerle un poquito de oliva. ¿Qué te parece? Ahí. Aceite de oliva. Vamos a esperar que caliente esto, mientras que Jami sigue sellando bien el pollo, para que libere grasa. Acá vamos a agregar toda la parte de vegetales. Vamos a agregar morrón rojo, alcas y se me cae. Apio. Cebolla. Panceta. Y el ajo. Vamos a sacarlo. Mirá que lindo que están quedando los panqueques, ¿eh? Mirá que lindo que están quedando los panqueques. Espectaculares. A esto le ponés una bochita de helado, un poquito de chocolate y ya tenés un postre. A mí me conduce leche y yo estoy contento. Panqueque conduce leche, por supuesto. Ay, te aplauden. ¿Sabés qué, Jami? ¿Sabés qué? Vamos a seguir cocinando. Vamos a seguir cocinando. ¿Cómo vas estofado, Hamilton? Pero divino va. A ver. Mirá lo que es esto. Está hirviendo eso. Ah, eso está espectacular, ¿eh? Hirviendo como nosotros queremos. Le vamos a agregar las arvejas en un ratito y va a quedar espectacular. Pero ahora, ahora es momento de presentarlos a ellos, a la vedette de la cocina de hoy, que son los tallarines. Los abuelos. De los abuelos. Gracias a los abuelos. Mirá, acá los tengo. Mirá qué lindos. Con este color, esto se lo da la espinaca fresca, ¿eh? Es espectacular el sabor a espinaca. Ahí tenés toda la línea de pasta de los abuelos. Tenés pizza, tenés ravioles de ricota, tenés ravioles cuatro quesos. Te cuento que toda la línea de los abuelos la podés encontrar congelada o fresca, ¿eh? Así que no tenés ningún tipo de problema, la podés poner en el freezer, la utilizás cuando querés. Y en este caso hemos elegido los tallarines verdes. ¿Por qué? Porque son amasados, te cuento, con el mínimo indispensable de humedad. Y con la cantidad de huevo fresco necesaria para que así sean, sin duda, inigualables. El mismo procedimiento que el anterior, con el agregado de espinaca en polvo. Son iguales que los tallarines al huevo, pero con espinaca en polvo. Para nosotros es el más rico, ¿eh? Sin duda. Y todos nuestros tallarines de los abuelos, al estar bien hechos, tienen muchísimo rendimiento. Este, mirá, ahora vas a ver cuánto va a rendir estos tallarines, vamos a comer todos, ¿eh? Y jamás, pero te puedo asegurar que jamás se pegan o se apelmazan. Tenés que cocinarlos como siempre te decimos, ¿eh? Con suficiente agua, con un chorrito de aceite y un poquitito de sal. Y los cocinás destapados y te van a quedar impresionantes. Mirá, acá dicen, cinco minutos, yo creo que hasta menos, ¿eh? Es menos. Si lo querés al dente, es menos. Si lo querés al dente, es menos. Si lo querés un poquito pasado, cinco minutos y están prontos para comer estos tallarines deliciosos. Con este estofadito, mirá lo que es. Ay, no, no, qué comida de invierno hoy con este estofado. Ya está Sillera Moreira en el estudio que nos vino a visitar. Y vamos a comer todos juntos estos tallarines. Voy al agua, ¿eh? Maravilloso. Voy al agua, claro. Voy al agua. Vamos. A ver. Qué barba. Tiene aceite y tiene sal, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. ¿Los querés poner en un colador o no lo querés poner en un colador? Sí, capaz que lo ponemos en un colador. Como vos quieras. Yo sigo tus consejos. Mandámoslos. Los mandamos así, por supuesto. Pasta, señores. Pasta al agua. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Ahí están. No hay cosa que me recuerde más a mi infancia. A la nona. A la nona. Qué un buen... A las nonas, ¿no? No me pongan esa música. Les pido, por favor. ¿Qué pasa, chicos? No. No hay cosa que me haga acordar más a mi infancia que los tallarines con este estofado de pollo espectacular. Venía la fuente entera y estábamos todos alrededor de la mesa los domingos para comer estos tallarines. ¿Querés noticias? Dame noticias. ¿Querés noticias? Quiero noticias. Porque vos tenés que estar actualizado. Sí. Y para eso, mirá a dónde me voy a ir. Mirá con quién está Fede. ¡Marri! Mirá lo que tenemos acá, Rusito. Muéstrame. Muéstrame. Los tallarines, los abuelos. Espectacular. La salsita. ¡Maravillosa! Y... Voy ahí, ¿eh? El pollito. El estofado. Claro. Estamos en vivo. Mirá lo que es esto, Ruso. Es tremendo. Dígame usted, Harry, que dónde saco la foto. Es el que vos quieras. Espectacular. Voy acá, ¿eh? Alexi, voy en este. Te lo mando, señor director. Ahí está. Habilítame de lincarrojo. Ah, espectacular. Postal de esta mañana de jueves en vivo en este feriado. Yo estoy con el helado frito acá, ¿eh? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Viene bien? Mirá cómo va. Mirá cómo va esto. Mirá. Mirá. Acá levanto, ¿eh? Uno. Dos, tres. Mirá. Gracias, Dios. Me voy. Me voy para acá. Me voy para acá. Ahí, ahí, ahí. Helado. ¿Vo a heladito ahora? Ahí. Viste que enseguida chorrea, ¿no? Nunca mejor dicho. Ahí va la bocha. Ahí va la bocha. Nos vamos. Nos vamos a tomar. Vamos, que está Huguito esperándonos, ¿eh? Gracias. Por fin, hace algo, Dios mío. Siempre estoy yo acá al servicio de ustedes. Muy bien. ¿Ostres pronto para Hugo de Leo? Para mí. Para nadie más. Bueno, Hugo. ¿Te gusta cocinar? Yo soy de... Hago algunos platos. ¿Sí? Como buen soltero, de vez en cuando tengo que hacer algunos platos especiales que tengo que tener para la visita. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el plato estrella de Hugo de Leo? El plato estrella es un salmón. Mirá, qué rico. Salmón con alcaparra. Ay, qué rico. Un limón. ¿Qué vamos a cocinar? Muy bien. Con algunas hierbas. Espectacular. Es que la mezcla de alcaparra. Con la ensalada, con la ensalada. Y luego algún arrocito porque soy arrocero. Mirá que... Esa es mi especialidad. Bueno, se va para la playa, Hugo, ¿eh? Se va para la playa. Sí, vos, chachos. Guárdame una red ahí en que ya llego a jugar. Dar a la gente a masa que vayan a conocer el deporte. Sí, allí es Big Tenis. Allí frente al Banco de República está la gente de Big Tenis Uruguay que están allí enseñando gratis. Y hay cuatro canchas hoy. Todo libre. La tarde especial, feriado. Vue para ahí. Nos vamos. Nos vamos. Vue para ahí. Vue para ahí. Muy bien. Acompaño a Hugo. Mañana deseamos que lleguemos en un programa anticipando el Día del Amigo con dos grandes amigos. De nosotros, pero entre ellos. Totalmente. De grandes profesionales, además. Y muy conocidos del chingongüencha de Pablo Magno que no sabemos dónde están en este feriado. Si alguien, danos una Magno vos. Si encontrás a Pablo Magno, decíle que venga mañana. ¿Vos te tomás unos días? Yo me tomo unos días. Los dejo. Los voy a extrañar muchísimo. ¿Quién queda a cargo? Una semanita. La semana que viene, no voy a estar. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Los voy a dejar en manos del grande Hamilton. Bueno, bueno. Te queda Hamilton con nosotros. Muy bien, muy bien. Qué descanso. Muchas gracias. Y nadie va a ocupar tu lugar. Gracias. Ahora sí, vamos con el programa, por favor. Gracias, Subo, por la visita. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Que pasen bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.